Hola María Relé y televidentes de Noticiete, hay información que se está registrando de último momento. Hablamos de un ataque armado que se suscita en la 23 avenida y octava calle de la zona 6 capitalina. En este sector han sido atacadas dos mujeres, las cuales aparentemente regresaban de sus labores diarias. En este caso estamos hablando de que ellas venían caminando cuando llegara la dirección antes mencionada. Fueron atacadas a tiros con varios impactos en la región del cráneo. Ellas fueron identificadas como María de Los Ángeles Lemos García de 18 años de edad y también su hermana Evelyn Lissette Lemos García de 20 años. Estas mujeres pues lamentablemente ya nada se pudo hacer por parte de los bomberos para salvarle la vida porque las heridas eran en la región del cráneo. Por el momento se desconoce cuáles fueron los motivos de este crimen. Se sabe de que los atacantes han huido en una motocicleta. La información que se tiene por parte de los familiares es que ellas eran vendedoras en un mercado que está cercano en la zona 6 capitalina. Sin embargo, esta era más o menos la hora cuando ellas regresaban de trabajar. Fueron asesinadas a balazos. Ahora pues hay un hermetismo bastante grande en la escena del crimen. Investigación criminal y el Ministerio Público está en camino para comenzar con las pesquisas y verificar si se pueden capturar a los responsables inmediatamente. Con este reporte yo regreso al estudio principal.